11 de marzo del 2024, la derecha está carente de toda voz, de toda autoridad, ni la candidata del Frente Huango, Berta Xochitl Galvez Ruiz, tiene credibilidad. Entonces tuvieron que traer a una diputada española, Cayetana Díaz, creo que se llama, del Partido Popular, que son los paneaguados de España, a venirnos a querer dar consejos, que vaya a arreglar su país. Hace poco vi un video de una adulta mayor lanzada a la calle llorando, ni siquiera le dejaron sus cosas, aquí es horrible, te sacan las cosas a la calle, allá encima se queda con sus cosas, después de una vida de trabajo y esfuerzo. Es terrible lo que está sufriendo el pueblo español por las políticas depredadoras que impulsó el Partido Popular y viene aquí a decirnos cómo manejemos los temas de seguridad. Usando la frase que han distorsionado de abrazos y no balazos, es ridículo. Ustedes se imaginan al compañero presidente con el secretario de la Defensa, ¿cuántos abrazos dio hoy el Ejército y a la Marina? ¿Cuántos abrazos dio Almirante hoy la Marina y Guardia Nacional? ¿Cuántos abrazos dieron hoy? Eso no hace, se va avanzando. Llegamos con 100 homicidios diarios en 2018, 2009 y 2020, no se pudo bajar la curva, 101. Luego 100, se detuvo el crecimiento. Luego apenas 98, hoy están en 78, si mal no recuerdo. 20% menos se han disminuido el robo a transeúntes, el robo a vehículos, el robo a casa habitación, los secuestros como en 70%, el robo en combustible más arriba del 90%, los feminicidios que antes no se reportaban. Pero claro, sigue habiendo violencia en el país, aún no hemos logrado la pacificación, pero va muy bien porque va de la mano con toda la política social de apoyo a nuestro pueblo. Lo que pasa es que la derecha quiere sembrar la idea de que hay tal violencia que no se pueden hacer las elecciones, que no son legítimas, que hay que anularlas y entonces traen a estas voces para querer fortalecer su posición. Ella muy cuidadosa, no dijo que fuera narco presidente, hubiera sido una torpeza inaudita de ella, pero sí dijo que hay, si no complicidad, por lo menos complacencia. Pues ni una ni otra, nosotros no somos como Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, no José Calla, protege el Partido Popular vinculado al grupo de Chapo Guzmán. Aquí se trabaja con apego a la ley, con un enorme compromiso y amor al pueblo. El compañero presidente Nodevalde tiene arriba el 70% de respaldo y Claudia arriba el 60%. Los vamos a arrasar en las urnas, hay que cobrárselas el 2 de junio para que vean que con todo y sus españoles y españolas que nos traigan, quien quieran traer, el pueblo de México decide y los vamos a avasallar, vamos a alcanzar inclusive los dos tercios en la Cámara de Diputados, todos a promover el voto y a votar para que quede claro quién manda en México, el pueblo, nadie más.